Quiero la noche y mi reloj Duff inicia su marcha. No se detendrá hasta mi muerte, o si mi opción de trece semanas no es cobrada. No aceptaré esposa, ni tendré tierras, ni engendraré niños, excepto por la esposa, casa e hijos que ya tengo. No usaré coronas de otras cervezas. Hoy el six pack escondido en el gabinete secreto de papi. Yo pongo la fiesta en Oktoberfest y la vendo por ocho dólares en parques de pelota. Aunque no tengo nada que ofrecer más que mi espuma, cabeza y cervezas, y artículos promocionales, por esta noche y todas las noches que vendrán. Y la cosa suena rap, escumido papá, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, pum 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 pum, y la cosa suena rap. Es escumido papá, escumido papá, y la cosa suena rap, y la cosa suena rap, escumido papá, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum.